Un saludo cordial a cada uno de ustedes, de veras que agradecemos profundamente por este tiempo que nos dan. Si hay afluencia en todos los municipios y también quiero agradecerles a cada una de las personas, miembros de la comunidad lingüística MAM, quienes han logrado contribuir, han logrado colaborar para que se mantenga el orden y en apego también al protocolo para no contraer el COVID-19. Entonces, les comento que a estas horas más o menos llevamos 19 municipios registrados de 25 o alrededor de 20 más o menos. Ya, como ustedes verán, los municipios están guardando todo el orden correspondiente, no hay ninguna aglomeración ni en la calle ni aquí adentro. El proceso es que en la calle están haciendo tres colas, perdón, dos colas. Entonces, hay ocho personas en cada cola por tres grupos. Tenemos dos puertas de acceso, pero entonces en la fila hay un compañero que está tomando temperatura a las personas y registrándolas. Sin embargo, en cada entrada también estamos viendo que hay unos compañeros que están dejando entrar a las personas, solo aquellas que están dentro del padrón electoral. Luego se verifica el padrón electoral, las personas se les pide su documentación y luego pasan las tres personas que vienen como delegados municipales electorales, pasan con la Comisión Comunal Electoral para su debido registro en el acta y acreditación. Estos luego, ante la Comisión Comunal Electoral, la delegación municipal lo que hace es ver la documentación de cada persona y comprueba si están en el padrón electoral. Entonces, al comprobar que están en el padrón electoral, entonces se les levanta un acta de toma de posesión y luego la acreditación a cada uno de los miembros. Y así va pasando, un municipio termina este municipio y entra otro y así sucesivamente. Entonces la documentación completa de esta entregada a la Comisión Comunal Electoral quedando los demás debidamente acreditados. Luego, estos miembros ahora están en espera de la reunión global para que entonces se haga ya la elección de la Junta Electiva entre los mismos. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al creador y formador por estar presente aquí en la Comunidad Lingüística MAM. Quiero contarles, yo soy presidente de la Comunidad Lingüística Zipagapense y vocal 3 de la Junta Directiva del Consejo Superior. Pues el objetivo de mi presencia aquí en la Comunidad Lingüística MAM es precisamente pues dar el acompañamiento del proceso de elección, ya que la Comunidad MAM desde diciembre pues no se ha electo el presidente y la Junta Directiva de esta Comunidad Lingüística. Entonces el objetivo del día de hoy es verificar que el proceso se lleva a cabo de la mejor manera y acompañar el proceso. Pero quiero comentarle que afortunadamente pues hasta el momento pues la Comunidad Lingüística MAM va a un procedimiento correcto, va a un procedimiento adecuado de conformidad con su acuerdo de elecciones de autoridades ya porque lo que estamos observando ahorita ya se están acreditando los delegados municipales de los municipios, de los departamentos donde tiene presencia la Comunidad Lingüística MAM y pues posteriormente estaremos presenciando ya la elección ahí de la Junta Directiva de la Comunidad Lingüística MAM. Quiero comentarles de que a nivel de la Academia de Lenguas Maya de Guatemala pues están acreditados o tienen presencia 22 comunidades lingüísticas y dentro de las comunidades lingüísticas pues es obligatorio que cada comunidad pues tenga su Junta Directiva y hasta el momento pues el Consejo Superior pues cuenta con 14 juntas directivas, por lo tanto es de urgencia de que esta comunidad lingüística pues tenga su representante ante el Consejo Superior porque en el Consejo Superior es el órgano máximo de la institución que tiene dentro de sus funciones pues dirigir todas las actividades que haga la Academia tales como lingüístico, lo administrativo, lo técnico con el objetivo principal de poder pues fortalecer los idiomas a nivel nacional. Muy buenas tardes a todos, nosotros acá estamos bastante contentos por la algarabía que se está dando en este momento que se ha tenido una respuesta muy favorable para la actividad del día de hoy hasta el momento pues hemos tenido ya la presencia de la mayoría de municipios convocados por lo cual para nosotros es de gran satisfacción ver la respuesta de nuestra comunidad como sabemos hasta el momento no se tiene aún la representación de la comunidad MAMA a nivel nacional y por lo tanto se ha dejado de poder ejecutar y realizar todos los proyectos que se tienen para nuestra comunidad por lo cual agradecemos la presencia de los miembros el día de hoy porque se ve con ello el apoyo y el interés para nuestra comunidad. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos también en espera de los otros municipios que no han llegado, pero también agradecidos por los que ya llegaron en esta mesa. Muchas gracias. De los delegados municipales, ya que pues ellos serán los que le darán facultad a los delegados, a los dos nombrados ya directamente para la conformación de la Junta Directiva de la Comunidad Lingüística MAM.